Noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido, vétano y flor. Todo es silencio y su heredidad, pasan los hombres, es Navidad. En el de siempre, mi redentor, es mensajero de paz y amor. Cuando sonríe, se hace la luz y en sus bracitos crece una cruz. Ángeles cantan sobre el portal, Dios ha nacido, es Navidad. Esta es la noche que prometió Dios a los hombres, y ya llegó, es noche buena, no hay que dormir. Dios ha nacido, Dios que está aquí.